Básicamente es el pedido del ingreso de la gente nueva para suplir las bases operativas del ramal San Pedro y Yuto. No damos abasto con el personal que tenemos, tenemos muchas horas de recargo, horas extras que no son compensadas, tampoco pagadas. Los pase a planta del personal que ya está en condiciones de pasar a planta hace años. ¿Cuántos son aproximadamente? El plantel de la abriga cuenta con 32 personas. En total somos 32, pero operativamente somos menos, digamos, las cuadrillas que salen a combatir incendios quedamos 27 personas aproximadamente. ¿Para toda la provincia? Para toda la provincia. Así que bueno, estamos acá pidiendo una respuesta favorable, hemos tenido reiteradas reuniones en las que lo único que tenemos son promesas, promesas que no llegan a ser cumplidas, no tenemos la respuesta necesaria, el reconocimiento sobre todo de las tareas riesgosas, insalubres que cumplimos, que no tenemos. Las respuestas son las mismas, los tiempos administrativos están frenados, se nos pide más tiempo, ya estamos a mitad de temporada, cercano a la finalización y todavía el personal nuevo no ha ingresado, las bases están frenadas, están sin habilitar todavía. Vamos a continuar toda esta semana con el recamo, haciendo presencia aquí en el ministerio. Como ven no somos muchos, el personal nosotros no hacemos paro, tenemos una tarea de riesgo, así que el personal sigue trabajando, la brigada no frena, su trabajo sigue combatiendo incendios. El personal que resta viene acá a hacer presencia.